Ya estamos preparados con todo nuestro stock, hemos traído algunas cositas nuevas. La verdad que gracias a toda la gente, ya nuestro negocio es como un regalo habitual más, ¿no es cierto? Por suerte hace muchos años la gente nos elige para comprar para papá algún vino, alguna cerveza o lo que le guste tomar. Así que bueno, estamos acá preparados esperándolos. Bueno, han sumado cosas como chocolates diferentes a lo que tradicionalmente conocemos. Sí, exactamente. Hace unos 15 días empezamos a traer los chocolates Punto Chocolate, son del sur, de Villa Langostura, están hechos con chocolate belga. La verdad tuvimos un éxito bárbaro. Los traje medio como con miedo a ver expectante para ver cómo marchaba la cosa y han gustado muchísimo. Así que bueno, lo ofrecemos también, combinado con un whisky o con un buen tinto, como una opción de regalo para papá. Bueno, ingresar a Terratinta significa a la izquierda los vinos tradicionales y a la derecha una gama de bebidas alternativas, espirituosas, blancas. Bueno, ¿qué está pasando en cuanto a la elección y el gusto para regalarle a papá por estos días? Mira, la verdad que es como muy parejo. En general la gente se vuelca por un vino, pero bueno, hay muchos papás o más jóvenes que tienen otras costumbres, que toman algún trago o algún whisky, también es una buena opción. Nosotros, bueno, como siempre y como nos caracteriza, tratamos de traer opciones que no sean las comunes, siempre priorizando la relación calidad-precio y ofrecer algo distinto también a lo que se puede conseguir en otro lado. Así que bueno, tenemos algunos whisky irlandeses, canadienses, como para que también elijan algo distinto para que papá pruebe. En el medio de todo esto, los accesorios, copas, vasos bastante exóticos en algunos casos y otros accesorios también. Exactamente, tenemos opciones de cristalería para, bueno, para la mesa. Ahora están muy de moda las copas sin pie, que es furor. No lo usan solamente para el vino, sino también se utilizan para tragos o para tomar cerveza o bueno, lo que gusten. Son muy bonitas, en la mesa quedan re lindas, así que también es una buena opción. Muchas gracias. Gracias.